que siempre no es David Cepeda el novio de Daniel Urquiza revelan la verdad y es que en el programa de Jorgito Carvajal revelaron el acta de matrimonio supuestamente de Daniel Urquiza con su novio Claudio Javier Molina Brito aquí te revelamos la verdad el acta de matrimonio de Pedro Miguel Zamora Ornelas el verdadero nombre de Daniel Urquiza el rey de las extensiones el acta de matrimonio se celebró el año 2013 supuestamente se había casado con su novio Claudio Javier Molina Brito revelan la verdad y es que ellos vivieron en avenida reforma 222 en la colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc donde supuestamente Daniel Urquiza vivía con David Cepeda en su departamento pero todo fue mentira David Cepeda jamás fue novio de Daniel Urquiza aquí revelan que en realidad el rey de las extensiones estuvo casado pero con otro estilista y además revelaron más detalles ellos estuvieron un año casados y después se divorciaron para 2015 o 2016 Daniel Urquiza ya estaba libre en qué momento inició un romance con David supuestamente en el programa de chisme no like Elizabeth Stein había confirmado que Daniel Urquiza tenía una relación de 10 años con David Cepeda y supuestamente se iban a casar pero esa relación no pudo haber durado tanto debido a que Daniel estaba casado con Claudio Javier Molina Brito quien se divorció de él hace algunos años en qué momento Daniel Urquiza anduvo con David Cepeda porque se decía que se iban a casar ahora sale a la luz el acta de matrimonio verdadero de Daniel Urquiza revelando que él estaba casado pero se divorció y vivían en avenida de reforma 222 en la colonia Juárez donde supuestamente él estaba viviendo con David Cepeda no era él sino que era otro hombre era Claudio Javier quien maltrataba Daniel Urquiza y no David Cepeda así como lo revelaron varios vecinos de sus departamentos sale la verdad a la luz y los detalles Daniel Urquiza no fue novio de David Cepeda y las pruebas lo comprueban desde hace mucho muchos años o sea me sentía como que a veces pues deprimido porque pues de repente como que en el ámbito sentimental no me ha ido muy bien el tema de que mis papás pues no me acepten también ese es otro factor un poquito este pues la muerte de mi infancia cuando estuvo él en el patinaje cuando él le revela a sus padres que es gay y algunos conflictos que tuvo con sus hermanas entonces lo contrario fue la cara la fiesta de Carmen Electra y yo ya traía una depresión en agosto de 2015 fue la primera vez que me internaron en el hospital por un tema de depresión se me juntaron tantas cosas tanto trabajo tanta fama tanto dinero en esos momentos él no tenía pareja él estaba solo y estoy segura que ya están saliendo por ahí varios yo creo para agarrar fama y yo creo que eso no se vale porque él tenía una relación con una persona a la cual él casi duró 10 años y él está en el medio artístico él es un actor que casi duró con él 10 años y qué lástima también ese hombre que era estuvo en su velatorio qué triste es para que no descubran pues que él es gay porque él está metido dentro del closet y no quiere salir no quiere que se den cuenta yo con los medios de comunicación pero que si lo saben te estás perdiendo de nuestra nueva Daniel Urquiza habrá inventado el romance con David Cepeda o de dónde sacó que eran pareja por favor pon tu comentario acerca sobre los vídeos qué opinas al respecto estaremos investigando si es verdad que David era pareja de Daniel Urquiza pero sabemos que el rey de las extensiones si estaba casado suscríbete dale manita arriba y pon tu comentario acerca de los vídeos gracias ¡Gracias!